Mira, Lucas 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y yo le preguntaba a Dios, me enseñaste desde muy chiquito que yo tenía que amarte a vos y después a mi prójimo, el próximo que está al lado, que tengo que orar por mis enemigos y me pedís que aborrece a mi madre, a mi padre, a mis hijos, no te entiendo. Y estudiando la Biblia voy a la traducción en el griego y dice otra cosa, no es tan violento como el idioma español, dice, el que ama más a Dios sobre todas las cosas, y después tenemos que amar a nuestro padre, a nuestra madre. Pero primero a Dios, yo le digo a Dios siempre, ¿sabes? Cuando estamos de gira y extrañamos a nuestra esposa, a nuestra familia, yo te amo más a vos que a mi familia. Yo soy tu discípulo, cuando yo muchas veces estoy en Guatemala, que es un país hermoso, pero uno extraña a la familia, yo te amo más a vos, Dios, que a mi cultura. Dios quiero ser tu discípulo. Y la vida no se trata de creer solamente. Si yo te pregunto ahora cuántos creyentes hay acá, levantaríamos toda la mano. Pero la vida se trata de ser discípulo de Jesús y hacer discípulo para Jesús. Es algo más importante que solamente creer. Dice la Biblia que el diablo cree en Dios y tiembla. El diablo sabe más la Biblia que vos y que yo. Por eso la clave del cristianismo es ser discípulo de Jesús y hacer discípulo, dar la vida por Él. Dejarlo todo por Él.